Música Continuamos con el programa desde Cuba, bueno estamos comiendo este plato riquísimo que nos preparó Federico Dolan, su chef y hablando un poquito de educación, ¿qué distingue a un egresado de la universidad FASTA de otras universidades? Bueno, desde el punto de vista de la competencia técnica y científica, entiendo que debe ser similar al de cualquier universidad, entiendo yo que eduque bien en este tipo de competencias, pero nosotros ponemos mucho el énfasis no tanto en lo específico de la disciplina, que por supuesto tienen que dominar, sino en otro tipo de competencias que son un poco más abiertas, porque la verdad es que el conocimiento técnico hoy tiene una fase de caducidad muy rápida, por ejemplo, yo soy abogado, estudié con otra constitución, con otro código civil, con otra ley de matrimonio, con otra ley de quiebras, en fin, todo me lo han cambiado, tendría que volver a la universidad, sin embargo no es así, lo importante es que la persona tenga desarrollada las capacidades de aprendizaje necesarias para poder adaptarse al cambio continuo que tiene el conocimiento. Lo mismo ocurre con la informática, los profesores que hoy enseñan, algunos tienen su grado universitario cuando todavía no existía internet, y por supuesto que la informática avanza a una velocidad impresionante, todo lo que es tecnología cambia muchísimo, la medicina, la medicina requiere de una actualización constante, entonces si bien es cierto que en la foto del graduado tienen que estar los conocimientos necesarios para poder ejercer la profesión el día que se reciben, más importante es que tenga todas las competencias para poder actualizarse permanentemente. Yo siempre las resumo en básicamente cuatro ideas, una, la del saber saber, es decir, bueno, aquello que en una época se decía aprender a aprender, la capacidad de abordar el conocimiento teorético, porque finalmente el que estudia en la universidad toma contacto directo con la ciencia y con la vida intelectual, En segundo lugar, el saber hacer, que es todo el conocimiento propiamente técnico-artístico. Bien. Es saber suturar, saber operar, saber diagnosticar, etcétera, etcétera. El conocimiento, el saber obrar, que esto para nosotros en el caso de una universidad ya empieza a marcar una diferencia, es la vinculación entre la ciencia y la técnica con la ética. Obrar significa poder discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y no hacer lo que está mal. Cada disciplina tiene su propio paradigma ético y nuestra pretensión, no sé si todos lo harán, es que nuestros graduados respeten ese paradigma. Bien. Y finalmente el saber ser, que es la conjunción de todos esos saberes en un ciudadano al servicio de una nación, conforme a una serie de valores que son los que tiene la universidad. Creo que esto es lo que distingue nuestro graduado de posiblemente otros graduados de otras universidades. Entonces, en las competencias que tienen que ver con el saber obrar y con el saber ser, nosotros incorporamos un gran contenido humanístico. Porque si no, tenemos esta idea de que los graduados universitarios terminan siendo bárbaros ilustrados. Y nosotros lo que queremos hacer es formar personas en forma íntegra que se transformen en ciudadanos al servicio del país. Bien. Por eso también imagino que la universidad, además de proporcionar al alumno la posibilidad de estudiar diferentes carreras, les propone vínculos que estimulan la vida saludable, deportes. Digo, no se quedan solamente en que el alumno vaya, estudie, cumple su horario, lo que fuera, sino que tratan de generarle un clima propio para que pueda interactuar con ustedes. Bueno, por sobre todo esto, y esto no es solamente patrimonio de nuestra universidad, hay muchas que ya están incorporándose a la idea de las competencias blandas, que para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de comprender e interpretar las necesidades de otros, la capacidad de interactuar con otras profesiones, sobre todo ahora, que ya no existe la profesión aislada, la idea de la profesión liberal donde uno solo trabaja un tema, eso ya está desapareciendo. Todo lo multidisciplinario. Exacto, la interdisciplinaridad. Todo ese tipo de cosas forman parte de un aprendizaje que también completa la vida profesional. No se agota solo en lo que el título requiere. En eso también estamos empeñados nosotros. Estamos disfrutando la muestra de Carlos Balá, de Carlitos Balá, aquí en el Museo Castanino, y me encuentro ahora con Cristian Ravel, secretario de Cultura de la Municipalidad de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, esta agenda súper completa que hubo en vacaciones de invierno incluye también esta muestra divina, que hoy además tenemos el lujo de compartirla nada menos que con su protagonista, con Carlitos Balá. La verdad que sí, muy contento. Venimos de una semana bastante agitada, con mucha programación. Hoy hace un ratito, con la muestra que tenemos en Villa Victoria, que una empresa de la ciudad nos acompañó. Haciendo Victoria se conecta, donde los chicos participan de distintas actividades, talleres, y a su vez, por un día, poder tener el sueño de ser youtuber y poder transmitir en vivo. Bueno, después ver chiquitos que están conociendo un poco quién era Balá, pero lo disfrutamos más, las personas grandes. Pero bueno, con mucha gente y esperando a Carlitos que está llegando. Así que bueno, una satisfacción enorme. Y bueno, ya pasó una semana y nos queda una más todavía. Así es, nos queda una semana de vacaciones. ¿Qué actividades pueden realizar los más chicos? ¿Cuáles son las más destacadas que propone la Municipalidad en estas vacaciones de invierno? Mirá, tenemos una agenda muy completa. En el Teatro Colón, por ejemplo, tiene tres funciones diarias. En el Teatro Soriano, que tenemos dos salas, con seis funciones diarias. Todos los museos nuestros son seis, con actividades infantiles, desde Pepe García, Silvia Castro, y distintos artistas de Mar de Plata. También estamos con shows en los tres polideportivos, el 19, 20 y 21. Total de espectáculos que son totalmente libres y gratuitos. Y después con muchas actividades, por ejemplo, talleres y cursos en la Feria del Libro, que está en el Centro Cultural Estación Terminal Sur. Fantástico. Bueno, la verdad que una agenda súper nutrida. Y esta muestra de Carlitos Balá en el Museo Castanino se va a estar presentando hasta el 15 de agosto, ¿verdad? Correcto. Hasta el 15 de agosto está todos los días, de lunes a lunes. Así que invitamos a todos los marplatenses a que disfruten. Pasen por esta muestra, porque en la realidad han trabajado mucho. Yo quiero agradecerle a la Fundación OSDE, que viene desarrollando muchas actividades acá en el museo. Y bueno, la idea es seguir trabajando en lo público o privado, para que los marplatenses puedan seguir disfrutando de todas estas actividades que tienen desde la municipalidad. Volá directo de Mar del Plata a Ushuaia. Alojate en Las Hallas Ushuaia Resort, disfrutando la calidez del mejor 5 estrellas de Ushuaia. Esquía con la mejor nieve de Sudamérica en el Cerro Castor. Reencontrate en el exclusivo Las Hallas Ski Lounge en la base del cerro. Volvé renovado en vuelo directo a Mar del Plata. Esta vez el esquí es aquí, Las Hallas Ushuaia Resort. Escapadas imperdibles. Desde 4 y 7 noches, con aéreo, pases y hotel 5 estrellas desde 18.900 pesos. Cupos limitados. Informes y reservas al 0800-333-8736 o a lasallas.tremum.com.ar Ingresá en lasallas.com.ar Valentín, ¿qué estás haciendo? Ya encontraste tu vocación. Seguila sin límites. Estudia Medicina en la Universidad Fasta. 10 años formando médicos. ¿Sabes qué? Tenés dónde. レったé. También te absten. Enganché. ¡Muy bien! many años formar a la segunda parte, 黃 Lundénace! Enganché. Enganché. Agenché. Enganché. Verán. Enganché. Enganché. 电 peguén.